Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, soy Rangma y estamos aquí con Hitman Absolution. Tiene ganas de ver cómo se ve este juego con la configuración al máximo, todo en Ultra. La verdad que es impresionante, lo había jugado en Xbox 360, pero ni punto de comparación porque la gráfica crece mucho. Es la manera de ver cómo son los juegos realmente, jugándolos todo en Ultra. Y el juego prometía y es lo que nos dijeron. Vamos a ver, los detalles de la gente que está aquí alrededor son increíbles, cómo se ven. El juego es increíble, impresionante, los gráficos te meten muchísimo, el sonido. El sonido lo bajé del juego para hacer la grabación, este videotutorial. Lo he bajado para que no se escuche tanto. Y se oiga más mi voz. Esta es una de las primeras misiones que hay. Porque como digo, aquí no me lo pasé, donde hay que acabar con este señor, con King. Hay varias formas de asesinarlo. Vale, yo no lo voy a hacer de una forma muy sutil ni muy rebuscada. Vamos a quitar las armas, aquí las tengo. Y bueno, intentaré huir. De alguna manera hacerme paso. Pero seguramente me van a pillar o algo. Aquí hay un cuchillo. Uno me está viendo. Me están disparando. Voy a curar un poco. Vamos a ver. Aquí tenemos un... Vale, escudo humano. Vamos a escondernos. Espiar seguro. Barra. Bien. Lo jugué con... Como digo, lo jugué con el mando de la Xbox. Y bueno, varía un poco la verdad que... Está mucho mejor en los juegos. Me gusta mucho como se juegan con la... Con el joystick y con el ratón. Me voy a disfrazar, yo creo. No me deja, no me permite disfrazarme. No sé por qué. Ahora. No estaba lo suficientemente cerca. Y a ver si así paso desapercibido. Vamos a esconder las armas. No recuerdo cómo se... Visiblemente armado. Cómo se escondían. Aquí llevo un arma tan solo. Cómo se escondían las armas. Esta es para recargar. Cambiar de lado. Agacharse. Me iba a disparar. Me ha visto el arma, creo. Bueno, esto sí puede ser una buena idea. Disfrazarme de... De municipal. O de guardia civil. O de... O de lo que sea. Y ahora tengo que llegar al otro punto. En la ciudad. Ahí donde me señalan el mapa, la puerta. Hay una puerta. Vamos a ir despacio. Intentando pasar desapercibido. Voy a coger el cable que me da la sensación de que no... No llama tanto la atención. Es esta puerta. Vale, lo he conseguido. Perfecto. He salido de Chinatown. La cinemática puedo decir que me da la sensación de que se ve peor que los propios gráficos dentro del juego. No sé por qué. No sé cuál es el motivo. Y cuando jugaba en Xbox tenía la sensación contraria. De que cuando eran los vídeos se veía mucho mejor y decías, wow, qué juego. Pero claro. Son los vídeos. Sin embargo, ahora jugándolo en PC con todo en Ultra, la sensación es inversa. En los vídeos me da la sensación de que pierde nitidez, brillo, contraste, no sé. A ver si puedo pasar la escena. Ah, eso es. En Space. Desbloqueado. Vale, muy bien. Si se puede. Vamos a continuar. Aquí no me deja pasarlo. Es un juego que recomiendo muchísimo, que lo juguéis porque merece mucho la pena. Tiene varios modos de pasarte las misiones. Podéis pasaros las misiones de forma sigilosa, entrando a lo bruto. Luego cada pantalla tiene varias formas también de terminarla. A veces no, tiene, no solo es, no solo hay un modo, puedes pasártelo, no sé, subiendo por una ventana, entrando por una escalera, abriendo una puerta. Y está genial este juego. Me gustó mucho, sí, sí. Increíble los detalles. Increíble. Veis, aquí accede a las plantas superiores y me muestra que hay varias entradas. Puedes, puedes entrar por aquí, por detrás, estos puntos amarillos, no sé si son también, ah, son, son personas. Sí, sí, eso es. Aquí puedes, por ejemplo, hacer sonar esta alarma del coche y ya cuando la vienen a mirar, la, cuando vienen a mirar, ves, ahora puedes bajar por esta escalera, por ejemplo. No hay una, sino varias formas de entrar. Y esto es una cosa que te permite que el juego le saques el máximo partido porque te lo puedes pasar varias veces con niveles diferentes de, con niveles diferentes a lo mejor de dificultad y probando nuevas formas de pasarte las pantallas. Entrar por otro sitio, no sé. Además es el tipo de juego que más me gusta. Lo siento, no puedes estar aquí. Bien, antes, no, que me firme un género en la redición, no, no. Vamos a intentar, no puedes estar aquí. ¿Es tanto, no? Lo siento, no puedes estar aquí. Lo siento, no puedes estar aquí. Vale, vale, ya he hecho ruido. Aquí hay un punto de control, lo voy a activar. Está cuidado al máximo. Los gráficos son... Yo aquí estoy haciendo lo bruto, pero como digo, creo que es más interesante hacerlo con sigilo, uno por uno, irte haciendo con la posición que necesitas. Hay muchos disfraces, es genial, mejor. Sí, ya recuerdo esta misión también. Bueno, perfecto. Recuerdo que hay un gran gobierno de las pantallas. ¡Cocorro! Que alguien te ayude. No, no, eso ha tenido que no leer. ¡Cocorro! Eh... No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Cambiar Mustang. Bueno, hay bastantes armas también. Hay cuchillos, llaves inglesas. Es que me encanta este juego, me encanta. Te puedes esconder, por ejemplo, aquí. Entrar. Esconderte, hacer sonar una radio o algo así y luego salir. Disfrazarte. Mira, me voy a disfrazar de este tío. Para pasar un poco más desapercibido por aquí. Es que los trajes están genial también. Bueno, y esto es todo, amigos. Por aquí dejamos el tutorial. Espero que os haya gustado y que le deis a... Si os ha gustado, pues le deis a like, favorito, suscribirse, ¿por qué no? Gracias. Hasta otra.